Tenemos aquí esta funda para Kindle de 6,8 pulgadas, el del 2021 y la verdad es que me gusta mucho lo que es la parte donde se coloca el propio Kindle que es siliconada, es más flexible que otras fundas y la verdad es que encaja a la perfección. Tan solo con poner el Kindle dentro se encaja sin ningún tipo de dificultad, el cierre se abre y se cierra y de esta manera se apaga lo que es la pantalla automáticamente. Aquí tenemos como encajan a la perfección lo que es el botón de encendido, la conexión USB-C y también la pestañita para el reseteo del dispositivo. Todos los bordes están muy bien protegidos, al tacto es muy agradable, lo único que el color al ser tan clarito pues la verdad es que igual se ensucia con el paso del tiempo pero al tacto súper agradable, tanto el interior como el exterior. Me gusta.